¡Hey! ¿Qué pasa gente? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy por primera vez empezaré, bueno, por probar lo que sería el juego llamado Free Fire que, bueno, mucha gente dice que es muy bueno y, bueno, la verdad es que no sé, no sabría contarles, tendría que probarlo, ¿no? para también poder comentar y, bueno, que no sé qué ha pasado aparecimos ya en una especie de partida y, bueno, eh... ¡Ah, miren qué viene! lo que pasa es que creo que ha ocurrido un error, ¿eh? no sé qué pasó bueno ¡Oh! Acabo de tomar una pistola, ¿eh? Me costó mucho trabajo y a ver qué pasa a ver, bueno, empieza así el juego empieza así con esto salto, me agacho me acuesto y tengo un puño, ¿eh? También tengo un puño así que cualquiera que se acerca, pues que no se confíe, ¿eh? a ver, a ver, me tengo un puño infinito ¿y la pistola? a ver traigo el puño, pero dejo la pistola porque no es que el puño es peligroso, ¿eh? es peligrosísimo con el puño yo me los derribo y ustedes ni se enteran a ver, tengo una mochila a ver, quiero usar esta pistola no puedo usarla a ver, la puedo mover acá pero es que ¿dónde está mi pistola, eh? ¿dónde está mi pistola? aquí me está marcando que tengo una pistola no me entrega la pistola bueno, ¿cómo puedo usar una pistola entonces? quiero usar una pistola pero no me dejan bueno a ver, y luego encima creo que nos viene la tormenta atrás nooo, ahí hay un hombre nos vamos es que ese hombre está como atorado yo prefiero mejor irme sé que tengo el puño soy buenísimo claro pero bueno puño contra una escopeta no creo bueno, es que sí, somos un dios con el puño así que nada sigamos, sigamos yo no dije nada nos vamos la tormenta y de hecho creo que estamos cerca de la zona oh, oh, oh bueno, bueno ¿qué es esto, qué es esto? ay, ¿por qué voy tan lento? bueno, quiero tomar todo quiero tomar esa pistola es que miren, gente ¿por qué no tengo pistola? si yo acabo de agarrar una yo acabo de agarrar una pistola y no puedo tomar la pistola ¿por qué no puedo sacar la pistola? en esa mochila que vemos a su lado izquierdo por infierno ah, su lado izquierdo olvídenos, ¿saben? en su lado izquierdo bueno, ya está en fin es que ya me tiene estresado esto no puede ser bueno, en sí bueno, sigamos con esto trataremos de encontrar armas y saber cómo puedo usar un arma a ver, para decirlo esto ah, bueno, también que puedo correr más rápido ¿eh? no sabía eso yo voy aquí bueno, que me viene la tormenta y yo caminando caminando supongo que corriendo es mejor a ver, en esta casita debe haber alguna pistola debe haber alguna pistola y si no pues, ¿qué me están diciendo? a ver, me detengo le pongo el botón de parar salto con esto salto con esto sí, no hay ni una pistola ¿dónde encuentro las pistolas? ¿por qué no encuentro pistolas, gente? a ver, a ver, a ver ¿puedo abrir la puerta? no puedo abrir puertas bueno, no puedo abrir puertas uy, la tormenta entra ahí la tormenta ahí ay, no sé uf, uf, uf ay, ay, que hay un coche a ver, ¿puedo montarlo? manejar, manejar con este retrocedo como siempre ay, 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 que la tormenta me viene bueno ahí está ya puedo conducir uy, 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 soy malísimo soy malísimo soy malísimo ¿me voy por arriba? gente, ¿me voy por arriba? bueno, lo que entiendo es que en Free Fire la gente no puede construir uy, un amotillo, ¿eh? me llevo el amotillo y bueno, suponiendo que no puedo construir no sé qué voy a hacer porque bueno, se me oh, bueno tenemos el arma tenemos el arma a ver, ¿cómo disparo? con el botón de balas supongo así uy, de hecho oigo disparos, ¿eh? quiero llevarme esto pero ¿cómo me lo llevo? ah, tengo que tocarlo claro digo, ya sabía solo que solo que solo estaba jugando con ustedes lo estaba poniendo a prueba a ver, a ver ¿puedo tomar esta arma? a ver según esto quedan vivos 27 y nosotros buscando un arma a ver, tenemos armas me llevo esto me llevo esto supongo que puedo tomarlo, ¿no? ay, ay, ay ¿qué acabo de dejar? no sé qué acabo de hacer oigo disparos ay, de hecho me aparecen en el mapa personas, ¿eh? uy, uy uy, uy, uy me aparecen en mi mapa personas, ¿eh? bueno, es que estoy en zona supongo que esto ay, ay, ay no puede ser a ver si le doy lo dar a ver, a ver ay, ay, ay no puede ser bueno oigan oigan ¿por qué tengo tan poca vida? oigan nadie me dice que tenía tan poquita vida ¿por qué nadie me lo dijo? bueno ¿qué está pasando? no lo sé nadie me dice que no tengo vida a ver bueno, bueno acá hay un hombre en el cual nosotros tenemos buena vida y creo que podría subir aquí arriba uy, uy, uy ¿qué es esta cosa, eh? a ver, a ver uy, uy una escopeta aunque creo que ya lo tenemos llevamos la cajita que está a los lados ay, ¿qué es esto, eh? un rifle de francotirador me agacho me lo llevo a ver, sí llevamos un rifle de francotirador a ver, uy, uy ¿qué es esto? no, no es nadie bueno que me aparece gente cerca me marca el mapa este pero bueno ¿dónde están? quedan vivos 22 conmigo son 21 pero bueno gente nosotros no somos camperos o tal vez sí bueno ay, es que no sé a dónde más puedo ir me aparece gente cerca pero no me lo marca a ver, saco la escopeta de emergencia bueno, ¿qué tengo aquí? uy, tengo un bat, eh o sea, tengo un puño y tengo un bat ¿qué hace más daño? ¿el puño o el bat? claro que el puño es obvio un puño es mejor que el bat ¿para qué quiero un bat? ¿de qué me sirve? no, es bueno no se crea gente a ver, bueno podemos seguir avanzando pero a ver si controlo bien esto restringiendo la zona segura 20 segundos bueno, tenemos 20 segundos para escapar me parece buena idea eso tenemos un rifle de francotirador un bat con balas infinitas que bueno de por sí no usa balas ¿qué estoy diciendo? pero bueno a ver, oigo como como que me persiguen como que me persiguen a ver, a ver como que me persiguen ¿por qué no puedo entrar ahí a esta casita? ¡ay, ay, ay! ¿qué acaba de pasar? ¿qué acaba de pasar? ¿qué acaba de pasar? ¿qué acaba de pasar? ¿ustedes lo vieron? ¡ay, ay, ay! gente, gente, gente ¡ay, gente, gente! ¡ay, ay, ay! me curo aquí me curo aquí porque hay alguien arriba a ver, a ver ¡ay, ay, ay, ay! ¡corre, corre, 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 vamos, corre! ¿sobrevivo? díganme si sobrevivo porque si no bueno, bueno me parece que la zona ya se va a parar espero sea cierto a ver, me curo, ¿eh? me curo oigo disparos me parece que aquí vivos conmigo 10 eh, de seguro estamos contra 9 sacamos la escopetita que ya nos hizo dos kills eh, fantástico, ¿eh? a ver si soy bueno pa'l free a ver si soy bueno pa'l free ¡ay, ay, ay, ay! ¡ay! ¿qué fue eso, gente? ¿qué fue eso? ¿ustedes lo vieron? lo vieron porque yo sí lo vi bueno, ¿qué pasó? no lo sé me quedé impactado bueno llevamos tres kills quedan tres nosotros contra tres traigo dos botiquines muy bien me he hecho un botiquín, gente no sé qué pase sería bueno echarse un botiquín sería bueno a ver, me he hecho uno y aquí creo que hay otros no, ¿sabes qué? no puedo a ver, ¿qué más me puedo llevar? ya no solo me queda un botiquín me queda un botiquín y traigo un bat un rifle un rifle de francotirador una escopeta uy, uy, uy ¿qué es esto? hombre, bueno ¿quién lo mató? ¿quién lo mató? uy, uy, uy hay alguien cerca hay alguien cerca hay alguien cerca quedo yo ay, no puede ser y qué acaba de pasar oh bueno ¿qué acaba de pasar? eso es la victoria es como la victoria campal de Fortnite solo que aquí dice bulla y dice reacción acabamos de ganar como mató cuatro gente bueno esta es mi primera partida en Free Fire y mi primera victoria bueno no sé si sean algún tipo de bots no sé si haya sido alguna locura algo así ¿qué pasó? gané la partida le ponemos a regresar supongo no sé exactamente qué es lo que ha pasado bueno estuvo de locos ¿no? porque nadie se esperaba esto yo gané la partida yo gané la partida lo que me cuesta ganar en Fortnite y vengo ganando la primera en Free Fire bueno me dieron un cofrecito recompensas de nivel no sé qué sea exactamente supongo que son mejoras o no sé algo así equipo rápido le pondré porque no sé obtener nivel 3 ok si es gratis es mi equipo rápido bueno me gusta la skin ahí está Quicksilver solo véanlo nivel 6 Quicksilver de Marvel lo metieron ¿por qué? no sé bueno se parece me gusta y aquí está el hombre de pelo largo el John Wick tenemos al John Wick tenemos al John Wick en el Free Fire ¿por qué? no sé no sé pero ya se los cargó el John Wick y bien bueno tenemos al Free Fire por aquí modo clásico no me lo esperaba no me lo esperaba jamás creí ganar una partida bueno me ha gustado el modo juego que tiene el disparo el disparo me cuesta mucho trabajo manejarlo pero no sé gente si te gustaría ver otra partida de mí jugando el Free Fire deja en los comentarios o dale like y bueno ¿qué más te digo? así que te veo hasta la próxima con un video nuevo y una nueva victoria claro chau chau